muy buenas amantes de la cultura en esta ocasión vamos a ir a la band premier de la película la casa rosada la cual es una película escrita y dirigida por el cineasta yacuchano palito ortega matute he decidido hacer este vídeo para hacer una review de esta película porque considero muy importante valorar nuestro cine peruano que aporta mucho a la cultura ahí vamos nos encontramos en el centro cultural de la universidad católica el cual queda en san isidro y ahorita vamos a pasar a la sala para poder presenciar la proyección de la película la película de palito ortega matute que finalmente llega a las salas de cine y es estrenada este 3 de mayo les agradezco por su presencia a todos ustedes a los actores a la parte técnica a los invitados a los actores conocidos del medio amigos del cine que de verdad se han volcado a este momento especial y especial lo digo para nosotros específicamente porque mi condición de productora ejecutiva y compañera de vida de palito ortega me corresponde cerrar un capítulo que abrimos con palito hace 20 años atrás haciendo cine empecé con él lo vi escribir su guión día y noche sentado frente a su computadora dándole el punche hasta lograr ganar el concurso de conacine el año 2009 y de ahí cuando ganó el concurso sintió además de una gran alegría una gran responsabilidad en hacer la película y empezamos el rodaje el 2011 empezamos con todo le dimos hasta enero del 2012 y finalmente se entregó hoy ustedes van a ver una obra que él ha podido realizar y lo que sí me da mucha nostalgia es que un valor como lo es él con él la característica que ha tenido el de plasmar su película ya no va a ser el cine nacional emotivamente les presento yo la película la casa rosada que es un acto básicamente de memoria como les dije acompañados de mi familia ahora somos los tres quienes nos quedamos al frente de todo esto y con mucho orgullo presentamos a todos ustedes esta película y además quiero agradecer en este momento y en este escenario a quienes han formado parte de la trayectoria de nuestra vida en este tema del cine a reinaldo arenas titi plaza que están acá presentes que forman parte de otros proyectos pero con los cuales hemos tenido el honor de trabajar y que nos han hecho a los tres grandes amigos especialmente en primer lugar a soy típido solamente quiero recordar siempre a a mis tres grandes amigos ¿no? especialmente en primer lugar a Maritol Tecama Tutte que tuve el honor de ser elegido en esta difícil personaje que me tocó realizar a mi gran amigo Carlos 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 Cano que fue a descanses y a mi otro amigo Johnny Mendoza también que me dieron duro ahí ¿no? por más que decía que era inocente Pero así es Ese es el arte Ese es el teatro Nuestro país necesita más educación Más cultura Y con esta película que ha realizado nuestro gran amigo Que pueda descanse Que está acá presente, eventualmente Creo que nos va a abrir más los ojos al pueblo Es lo importante Apoyen, apoyen al cine peruano Con poco bajo presupuesto Fíjense en la calidad de trabajo que se realiza Gracias a ti, Palito Calzario Hemos terminado de ver la película Ha estado muy buena Ahora vamos a ver si podemos entrevistar Algunos de los actores Y también han venido otros actores Del medio que podemos también hablar con ellos Vamos a ver Amigos, estamos acá Con los protagonistas de la película Y bueno, primero ¿Cuáles son sus nombres? Ricardo Bromley Chantal Osan Una pregunta que yo quiero hacerles Cuando grabaron la película Estaban más pequeños Porque ahora los vemos muchos más grandes Eso es lo primero que salta a la vista ¿Qué edad tenían cuando hicieron esta casa rosada? Yo tenía 11 Yo tenía 10 ¿Y ahora qué edad tienen? 17, casi 18 Casi 18 Y yo casi 17 Tengo 16 ¿Y cómo han dicho para que... Porque supongo que a esa edad 11 años, 10 años Supongo que las han podido chocar Ver escenas de heridos Escenas de muertos Cadáveres ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Qué idea fue un mes? Palito fue muy cauteloso Palito tuvo un trabajo de 6 meses con nosotros Previos a la filmación de la película Fue un trabajo arduo Trabajamos interiormente Palito trabajó con nosotros Y fue un trabajo de investigación Y exterior Y el hecho de haber nacido allá Te hace haber vivido las historias Porque hay una frase que dice Que Mayer escucha No, que no tengo una historia que contar Sobre los años ochentos Y también antes de cada escena Palito nos recalcaba O sea, nos decía por ejemplo En esta escena van a entrar estos militares En esta escena va a pasar esto O sea, como nos refrescaba la memoria Porque ya habíamos leído el idioma obviamente Y él siempre tenía mucho cuidado con eso Nos decía exactamente que iban a hacer Para que no nos tomaran como de sorpresa O nos puedan hacer daño Porque hay escenas un poco fuertes, claro Nosotros por ejemplo Nunca llegamos a conocer la casa En la que filmaron la película Exacto Ninguna película con extrema violencia Como la de las estructuras Nosotros hicimos el piso Palito ha sido muy cuidadoso Para cuidarnos y mantenernos bien Gracias Hugo Buenas amigos Estamos aquí con Héctor Turco Quien es un crítico de cine, ¿verdad? Sí Digamos que conozco bastante el medio Las producciones nacionales, ¿no? Claro Entonces estoy en cuanto a lo que se produce Lo que se hace en el mercado peruano En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de ver La Casa Rosada ¿Le ha parecido una película así de gran altura? ¿Cómo le ha parecido la película? A ver, dentro de toda la filmografía de Palito La película es bastante emotiva La retrata una época bastante confusa En la época de Ayacucho Claro A nivel técnico es bastante logrado Es impecable Las actuaciones, el guión Digamos que Palito ha ido a invitar a películas Superándose a sí mismo Porque él es autodidacta Entonces invitaría a usted para verlo Sí, yo invito a la gente desde el 3 de mayo A las salas de cine A ver esa película Pasen la voz Es bastante emotiva Bueno, muchas gracias Un gusto Muy bien Amigos, estamos aquí con Renato Ortega Él es hijo de Palito Ortega Cuéntanos ¿Has tenido algún papel fundamental en la producción de esta película? Claro Para esta película he trabajado en el área de edición, montaje de esta película Ah, claro Hemos desarrollado el tema narrativo, ¿no? Visualmente Y aparte en producción he dudado en lo que es Making Off Y efectos especiales Hablando de las producciones ¿Tienes algún proyecto en mente o seguir el legado de Palito que lamentablemente nos llevó? Mira, Palito ha dejado nueve guiones hechos Nueve guiones hechos, wow Temas sociales en la mayoría Temas sociales Temas que critican muchas veces las fallas que existen en esta sociedad, ¿no? Y que yo planeo llevarlos a cabo Obviamente buscando un presupuesto Y un resto Es que Empresas que Tienen que haber apoyo Tienen que haber apoyo Al cine, pero no, obviamente Parte del Estado también Entonces, en resumen Vas a continuar el legado de tu padre Sí Eso Algo te digo Yo hablé con él en los últimos días Y hemos Yo le prometí Y él estaba de acuerdo Y hice algo que me reconforta Saber que él Él me dejó su legado Tienes la venia de tu padre Claro Para continuar en su legado Así que De todas maneras Hay películas de Palito para el rato Ya que él ha dejado sus bienes hechos Bueno, muchas gracias Un rato Gracias Amigos, estamos con la productora de la película Palito nos dejó Y entonces quedó la posta para usted Cuéntanos, ¿quién es usted? ¿Qué papel cumplió en La Casa Rosada? Mi nombre es Nelva Puña Y estoy a cargo de la producción ejecutiva del proyecto De la película La Casa Rosada ¿Y ha sido alguna labor difícil A llegar a este punto? Sí, efectivamente Desarrollar una producción como esta Que tuvo un año Realizarse Y que hayamos tenido casi Cerca de 40 personas Entre técnicos y actores Que los hayamos llevado de la ciudad de Lima A vivir prácticamente en la ciudad de Ayacucho Ha sido súper complejo Y aparte en la misma ciudad Manejar a más de 300 personas Entre actores, secundarios y extras La verdad que ha sido bastante complicado Sin embargo todo un reto para la producción Porque es así como quería el director Quería él establecer digamos Una película que tenga esas características Este jueves 3 de mayo estrenamos Estamos por lo pronto Estamos en Cineplanet, Cinemark, Cinépolis En Cinerama Hay una página de la productora O de la película En una página de Facebook Así es, tenemos la Casa Rosada La página de Facebook De la Casa Rosada Síganlo ahí Entonces ahí nos vamos a informar Del estreno y todas las novelas ¿Verdad? Perfecto, así es Ahí está Entonces nos vemos el 3 de mayo 3 de mayo 3 de mayo, gracias Bien amantes de la cultura Ya me encuentro en casa Quiero finalizar este video Recordándoles que hace poco Hice un top de mejores películas peruanas Donde mencioné a la Casa Rosada Se llama así porque La Casa Rosada es un inmueble que existe en la vida real Allí en Ayacucho Y que tenía fachada de color rosado La película está ambientada alrededor del año 1983 Lo que sucedía en ese tiempo era que Como medida antisubversiva Se capturaba a la gente sin pruebas Y los que no colaboraban Eran conducidos a la Casa Rosada Que era un lugar de interrogatorios Tortura y desaparición Y exterminio La película cuenta Como unos niños salen en busca De su padre Quien fue secuestrado Al ser confundido como senderista Fue producida por Palito Ortega Matute Quien falleció el 8 de febrero del 2018 No hay que confundirlo con el otro Palito Ortega Que es un cantante argentino El Palito Ayacuchano Si se llama realmente Palito Así tal cual es su nombre de pila Él es el pionero del cine regional Y del cine de horror ayacuchano Si, también hizo horror Utilizando personajes de leyendas Y mitos andinos Ha producido casi 10 películas Donde se refleja parte De nuestra cultura peruana Y por eso invito a todos A ver su última obra Que logra ver la luz En calidad de película póstuma Apoyemos el cine peruano Compartiendo este video Y yendo al cine por supuesto Me despido Apoyen también mi canal A través de la plataforma Patreon Mi nombre es Hugo Javier Y nos vemos en el próximo video Ah, me olvidaba Es recomendable asistir el día del estreno En vez de los días posteriores Porque las empresas de cine Cineplanet, Cinemark Evalúan el flujo de audiencia Para ver si les conviene Que el filme siga en cartelera Dejo el enlace de la página De la casa rosada Y del trailer Ahora sí Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!